Las cosas que consumes a diario y no sabías cómo se hacen. ¿Te has preguntado cómo es la elaboración de las salchichas? Pues déjame decirte que están hechas de desechos de aves y cerdo, como lo son el colágeno, vasos sanguíneos, nervios, tejido adiposo, cartílago y piel, mismos que son pulverizados en una máquina para después ser batidos en una revolvedora junto con agua hasta obtener una mezcla pastosa. Cabe destacar que durante el proceso le agregan diferentes compuestos a la mezcla que varían según la regulación sanitaria de cada país. Papas Pringlets. Malas noticias para los seguidores de esta botana. En el año 2008, un reporte de la cadena de noticias británicas BBC informó que los ingredientes reales de este producto son harina, almidón de trigo, grasa, sal y condimentos, haciéndolas completamente artificiales. Así que estas papas no tienen papa por ningún lado. Surimi. Este famoso sustituto de cangrejo es en realidad carne de un pescado llamado abadejo, uno de los más baratos y comunes que existen. Después de ser molido en un tambor giratorio hasta convertirse en una sustancia gelatinosa, este es congelado y enviado a fábricas de procesamiento en donde antes de sacarlo al mercado le añaden almidón, azúcar, sal, aceite, colorantes y extractos de sabor. Pero eso sí, antes de llegar a los mercados, dichas mezclas pueden pasar meses y meses almacenadas. Paletas de helado. El proceso de elaboración de este delicioso producto consiste en pasar el helado por un conducto que le da forma a la paleta, para después ser cortada por una cuchilla al mismo tiempo que se le coloca el palito. Después de pasar por una banda de manera ordenada, las paletas son tomadas por unos intrépidos y exactos brazos robóticos, quienes pasarán a las paletas hasta sumergirlas en chocolate líquido por un par de segundos, para finalmente empaquetarlas. Cabe destacar que para que sea posible y que la paleta no se derrita, pero tampoco quede demasiado dura, en el lugar de fabricación debe estar acondicionado a una temperatura de menos 35 grados centígrados. Gomitas. Estas esponjosas y chiclosas golosinas tienen un proceso de fabricación que podrá hacer que ya no te parezcan tan deliciosas, ya que están hechas de jarabe de glucosa o fructosa, azúcar y grenetina. Un ingrediente hecho de colágeno extraído de los huesos, pieles, cartílagos y ligamentos de gran cantidad de animales que son hervidos a altas temperaturas para tener dicha sustancia. Pero no te preocupes y ni te asustes, pues aunque su elaboración pueda parecer un tanto asquerosa, la gelatina en su estado natural es muy nutritiva y benéfica para nuestra salud, ya que nos brinda aminoácidos que ayudan a nuestro organismo en la reconstrucción del tejido conjuntivo, especialmente en los huesos, cartílagos y ligamentos. Y dime, ¿qué proceso te pareció el más sorprendente? Déjame saber en los comentarios y dinos qué otro producto te gustaría saber cómo es elaborado. Mi nombre es Cristian Palacios y nos vemos en el siguiente episodio.